Yo más... Señores, hoy en este show del chiste de políticos y algo más, no sé qué. Cristina, máximo, Juan Manuel Urdué, Jürgen Klisman. Y no entiendo por qué el señor humor que no llego a entender muy bien. Bienvenida, Cristina, que está con la banda como si fuera presidenta. Lo soy. Buenas noches a todos y a todas. Quiero decirles que me encanta el humor, me encanta que me imiten. A usted le gusta que le imiten. Pero, por favor, me encanta que me hagan estos 12 años. Lo disfruté como loca. Como me encanta. Imitame. Mirá, gastame todo lo que quieras que lo disfruto. Por eso te traigo una anécdota. Mi chiquititito, qué lindo sos, mi amor. ¿Cómo laburás? Una anécdota muy graciosa. Un discurso hace poco. Me llamó la atención. Una familia muy humilde que había tan humilde es que se veía hasta en sus vestimentas que eran harapos. El señor era tan humilde que hasta sus partes íntimas se le veían por los pantalones. Entonces, escucho, escucho que uno de sus chiquitos, el más chiquititito, le dice, papá, papá, se te ve un testículo. Yo, cuando termino el discurso, me acerco, acercame un poquito, por favor, me acerco y le digo, señor, quiero felicitarlo porque realmente la educación que le ha brindado a sus hijos es increíble, sobre todo por el término que utilizó el chiquito, testículo. El señor se me acerca al oído y me dice, ¿sabe lo que pasa, presidenta? Le digo, le enseñé, le enseñé la palabra testículo porque se imagina con el hambre que hay si le llego a decir que es un huevo cuando me duermo, melo morco. Aplauden, nene. Sí. A qué darle premio, no, mamá. No, 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 que no me dejamos a propósito, es una genia. Bueno, tengo un perrito nuevo, le pusimos Wi-Fi porque se lo fan a un vecino. Bueno, va Mauricio a depositar un seque, Mauricio, amigo suyo. Va a depositar un seque al banco y dice, vengo de depositar un seque, ¿viste cómo habla él? Y le dice, pero tengo un problema porque no traje documento. Ah, no traje documento, no lo puede depositar, pero no sabe quién soy, no me reconoce. Soy el presidente, Mauricio. Ah, ¿y cómo sabemos que soy boy que no soy Freddy que vino disfrazado? Bueno, no sé, no podemos hacer algo. Mire, el otro día vino un morocho grandote que dice que era boxeador, un tal Hollispie, la cobraba un seque y tampoco tenía documento. Ahí quisieron. Bueno, lo hicimos pelear acá, bajó de trompada dos o tres de seguridad, dijimos, es él, cacho, pagale. Así que si usted tiene una forma de demostrar que usted es el presidente, le cobramos el seque. Dice, bueno, me quedan pensando, dice, se quedan pensando. Viste que se entiende, a mí se me entiende perfecto. Me quedan pensando, yo me pienso, dice, bueno, dale, dale. Y mire, estoy pensando, pero hasta ahora se me ocurren todas bolueses. ¿Ya se le ocurren todas bolueses? Es Mauricio Paganes. ¡Oh, no! Y Máximo le pega, ¿qué es lo? Señores, Juan Manuel, bienvenido, el gobernador de Salta. ¿Qué tal? ¿Tú me ha ido, gobernador de Salta? Bueno, esto pasó en la ONU, se presenta a Dios en la ONU. En la ONU, Dios. En la ONU, y dice, bueno, le voy a conceder que respondiera una pregunta a todos los políticos del mundo. Entonces, se presenta a Obama y le dice, yo, la verdad, quiero preguntarle si alguna vez se va a terminar la guerra. Se va a terminar la guerra y Dios dice, sí, pero no va a ser durante tu mandato. Bueno, está bien, por lo menos se va a terminar la guerra, estamos bien. Después se presenta Hollande, el de Francia, y dice, yo quiero preguntarle, ¿alguna vez se va a terminar el terrorismo en Francia? Dice, sí, pero no va a ser durante tu mandato. Se presenta Macri, ¿no? Se presenta Macri ante Dios. Mauricio le dice, Dios, se va a terminar el tarifazo de Argentina, se va a terminar la inflación en Argentina, y Dios le dice, sí, pero no va a ser durante mi mandato. ¡Ah! ¡Y salve! ¡Y salve! ¡Sí, señores! ¡Vamos a la pausa! ¡Es una pausa! ¡Me queda ahí órganos, señor! ¿Qué revienta el reiki? Reviento, te levanto el ánimo. ¡Vale, vamos, señores, vamos a la pausa, por Dios! Hace años que no llegaba algo así, Panteng lanzó un nuevo acondicionador diario Three Minute Miracle, reforzado con el Ford y la ampolla. No esperes un minuto más para probarlo, quedate ahí y entérate de qué se trata. ¡Vale, en este corte ya volvemos! ¡Enseguida seguimos con más! ¡Yuuh! ¡Mach! 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 ¡Mach!